Estas ideas originales nos encantan en las infiltradas, hoy vamos a compartir la historia de Sergio con su emprendimiento Gato Chino. ¿Cómo andas Sergio? ¿Todo bien? Hola José, bienvenido. Muchas gracias por recibirnos y contanos de qué se trata Gato Chino. Bueno, Gato Chino son sellos artesanales. Mirá que bueno. ¿Cómo empezó esta idea de sello, que es muy original, no? Sello personalizado. Sí, la idea arrancó a través de un, hay un diseñador francés, un artista, que él toma la idea del sello, en realidad lo saca de ese lugar de oficina, de comercio, generalmente el sello es algo que te aprueba un examen, lo ves en un aeropuerto, te rebota de un lugar, digamos, te casa, te divorcia. Y bueno, la idea es sacarlo de ese lugar y transformarlo en un arte objeto, ¿sí? Está muy bueno. ¿Y cómo es el proceso de elaboración? Porque son súper artesanales, ¿no? De madera, tienen todo un trabajo. Sí, primero se comienza haciendo un fotolito, un negativo, el proceso en realidad es como el revelado de fotos antiguo. Después de eso se hace con una plancha de fotopolímero y bueno, ahí tenemos el sello, luego se ensambla en una base artesanal de madera. Muy bueno. ¿Quién puede tener su sello? Digo, cualquier persona, ¿no? Sí, cualquier persona. Generalmente ahora estamos trabajando con emprendedores en plan cuarentena, hay muchas personas que han comenzado, retomado algún emprendimiento que tenían en pausa y bueno, la idea siempre es llevarles alguna mejora o algo que les pueda contribuir a la comunicación visual de su producto, por ejemplo. Tal cual. Estaba pensando también en los papás que tienen que poner el nombre a sus hijos, a las prendas, por ejemplo, para ir a la escuela o a los útiles escolares. Puede servir, ¿no? Sí, eso es otro producto que piden mucho, que es el sello para poner en las prendas o en etiquetas, entonces nada se pierde. ¿Va para papel? ¿Va para tela? ¿En qué? ¿En dónde lo puedo aplicar? Sí, de acuerdo. El sello sirve para distintos usos, distintas superficies y va a depender de la tinta que usemos. Depende de la tinta que usemos, la vamos a poder usar en papel, en cartón, en madera, lo vamos a poder usar en tela o en otras superficies también. Me encanta, me encanta. Espectacular. Ya mismo quiero el sello de las infiltradas, Sergio. Por favor. Vamos a agradecer a Leiva Hermanos, esta empresa que sigue apostando por la energía emprendedora y más aún en este momento, así que muchas gracias por hacer posible este espacio. Muchas gracias. Sergio, muchas gracias. 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 Gracias.